En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo así yo los envío también al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Esa bellísima oración de Jesús sobre la que estamos meditando lentamente día tras día que nos la cuenta como un regalo precioso el apóstol San Juan. Está llena de matices y cada uno tiene una preciosa enseñanza. Quisiera fijarme hoy en este aspecto que destaca Jesús que es la santificación en la verdad. Santificalos dice el Señor hablando al Padre. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santificalos en la verdad. Y termina después inmediatamente diciendo por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad. No mi verdad, tu verdad, su verdad, nuestra verdad, la verdad de la mayoría, la verdad de las encuestas, la verdad de los políticos, la verdad de los que mandan, la verdad, la verdad. Jesús que se presenta a sí mismo como la verdad. Él dice que es el camino la verdad y la vida. No dice que es un camino que tiene una verdad o que él tiene su verdad y los dos tienen la suya. Tiene la verdad, la plenitud de la verdad. Y solamente en Cristo está la plenitud de la verdad. Y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a la verdad. La verdad está fuera de nosotros, no dentro de nosotros. La verdad está en Jesús, en la realidad de las cosas. Somos nosotros los que tenemos que dejarnos transformar por la verdad que es Cristo. No imponerle a Cristo nuestra verdad. No somos nosotros los maestros de Jesús, sino que Jesús es nuestro maestro. Es decir, él es el que nos enseña. Y no nosotros los que pretendemos enseñarle a Jesús diciéndole que no sabía nada o que estaba influido por las circunstancias culturales de su época o que en el fondo era un hombre más y que sus enseñanzas, por buenas que sean, eran enseñanzas circunstanciales, enseñanzas locales y no válidas para todos los hombres en todas las épocas de la historia. Esto no es así. Jesús es Dios. Y lo que él enseña es la verdad, la plenitud de la verdad. Y hay que añadir, y la iglesia católica tiene la plenitud de la verdad. O mejor dicho, es tenida por la plenitud de la verdad que es Cristo. Es decir, la tiene en la medida en que pertenece a Cristo y está unida a Cristo. En esa medida, la plenitud de la verdad que es Cristo está en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tradición, no estamos hablando de unas cenizas que no sirven para nada y que algunos pretenden remover como el que intenta encontrar un rescoldo semiapagado ya en medio de las cenizas de lo que antes fue un estupendo fuego. Cuando nosotros hablamos de tradición, estamos hablando de la verdad. Es decir, de la verdad que empieza con la predicación de nuestro Señor y con las obras de nuestro Señor. Ahí empieza la verdad. Por supuesto, ya había comenzado antes en la ley natural y después con Abraham y el resto de la revelación, por ejemplo, los profetas. Pero es con Jesús con lo que empieza la plenitud de la verdad, la revelación definitiva, el culmen, el completo de la revelación. Y después esa revelación, lógicamente, tiene que ser entendida y profundizada gracias a la labor permanente del Espíritu Santo a través de la jerarquía de la iglesia. Eso no son cenizas. Eso no es pasado ridículo que hay que echar por la borda para ponernos al día y modernizarnos. Muchos confunden modernización con mundanización. Las cenizas es lo que algunos quieren hacer quemando, no solamente a la verdad que es Jesús y la palabra de Dios y la tradición, sino incluso también, si pudieran, parece que quisieran quemar también a los que están, estamos, pecadores como somos, defendiendo esa verdad. La verdad es Jesús. Esto no pasa, no pasará nunca. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Repito, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Jesús y no exigir que sea Jesús el que se adapte a nosotros. Defender la palabra de Dios, defender la tradición, no es defender cenizas viejas que hay que tirar a la basura o, como mucho, arrojarlas al campo para que sirvan de abono efímero a las plantas. Defender la verdad, defender la palabra de Dios, defender la tradición, es defender, lógicamente, algo que evoluciona, pero nunca en contradicción con lo anterior, que se complementa en el sentido de que se profundiza, pero no en el sentido de que se niega y se ridiculiza y se abandona y se viene a la vida lo que antes se ha presentado como verdadero. No solamente porque está en la palabra, sino porque así lo han presentado antes los que tienen el poder de hacerlo, es decir, el magisterio auténtico de la iglesia. Si esto no fuera así, ¿qué valor tendría cualquier magisterio? También el de hoy. Sería un valor circunstancial, local, efímero, porque mañana vendría otro que con la misma razón y los mismos argumentos dirían, bueno, lo que dijo mi predecesor, eso era una cosa de ese momento, ahora hay que cambiar. Y luego vendría otro que diría lo mismo y luego otro que diría lo mismo. ¿Qué verdad es esa que cambia cada día? Es falso, es decir, no es verdad. Si la verdad es verdad, si la verdad es auténtica, no cambia nunca. Si la verdad es auténtica, si tienes la plenitud de la verdad y no una parte que en el fondo es media verdad y, por lo tanto, una mentira, no puede cambiar nunca. Lo que hoy es verdadero, mañana también lo será y dentro de un año, mil años, seguirá siéndolo. Pidamos al Señor que nos santifique en la verdad, dejémonos santificar en la verdad, aunque esa verdad nos cueste trabajo reconocerla. Que así sea.